Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les pregunto, ¿a quiénes les gustan las papitas, los chicharrones, los chitos, los doritos y los fritos? Porque a mí me encantan todos ellos y les voy a enseñar cuál es uno de mis preferidos. Uno de mis preferidos son los fritos así como estos, ¿ven? Miren, estos son uno de mis preferidos, los fritos, pues yo les voy a enseñar hoy cómo hacer fritos en tu propia casa y con pocos ingredientes, ¿sí? Solamente utilizas dos ingredientes para preparar los deliciosos fritos así como estos. Así que vamos a ver cómo se hacen. Los ingredientes que necesitas para preparar los fritos son plantillas de taco así como estas. ¿Ves las plantillas de taco? Así como estas, que vienen en estas bolsitas, ¿ven? Dentro de las cajitas así como estas, ¿ven? Que vienen diferentes marcas. Pues necesitan la plantilla de taco y el otro ingrediente que necesitan es sal. ¿Viste? Que fácil, solamente dos ingredientes. Es muy importante que cuando ustedes vayan a utilizar las plantillas de taco, las tengan en nevera, las tengan en frío. Aquí en la parte de aquí debajo de la nevera, la van a tener ahí en la nevera desde el día antes para que así la plantilla esté más blandita cuando la vayan a cortar. Ahora vamos al procedimiento. El procedimiento es, viene bien facilito. Pues como les dije, necesitas las plantillas de taco. Y lo que vas a hacer es que las vas a recortar. ¿Con qué? Con una tijera de cocina así como esta, ¿ves? Una tijera de cocina. Vas a recortar la plantilla. Aquí ya yo recorté una de las plantillas, ¿ves? Las recorté en dos partes. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir picando la plantilla con la tijera. Y vamos a recortarla y vamos a ir poquito a poco, ¿ves? Dándole, ¿ves? Recortando aquí la plantilla. Y aquí yo tengo partes, ya había recortado varias plantillas. ¿Verdad? Y entonces ven que ustedes van recortando, les voy a enseñar. Miren, ¿ves cómo va quedando? Y la vamos a recortar. Y así hasta que terminemos las plantillas. Bien fácil, con estas tijeras de cocina es bien fácil recortar las plantillas. ¿Ven? Ya recortamos aquí, les enseñé, ya recortamos. Miren, miren cómo van quedando, ¿ves? Y ahora lo que vamos a hacer es que, miren, les voy a enseñar. Y ahora vamos al procedimiento a ver qué es lo que vamos a hacer para hacer los deliciosos fritos hechos en casa. Bueno, miren cómo quedaron los fritos cuando los recortamos. ¿Ven cómo quedaron? Ahora lo que hicimos fue que colocamos un sartén con aceite en la estufa y prendimos la estufa a fuego moderado alto. Los vamos a echar ahora a la sal. Aquí tengo la sal. La sal es a gusto, ¿verdad? Al gusto de ustedes. Echamos la sal al aceite y entonces lo movemos un poco para que se mezcle bien. ¿Ven? Para que se mezcle bien. El aceite ya, como les dije, ya prendí la estufa y se está calentando con un moderado alto. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar las plantillas, o sea que ya van a ser los fritos. ¿Ven? Que cortamos, lo vamos a echar aquí. Y solamente los vamos a dejar que se fríen vuelta y vuelta, por unos segundos nada más. ¿Ven? Y rápidamente con la cuchara vamos a moverlo para que se fríen por ambos lados. Esto va a ser solamente unos segundos porque si no se queman. Esto es muy importante. ¿Ven? Estamos meñando, estamos moviendo. ¿Ven? Y entonces ahora los vamos a retirar del fuego. Apagamos la estufa para echarlos en un platito. Como les dije que esto es vuelta y vuelta. En un platito para entonces quitarle la grasa. Aquí ya tenemos los fritos. ¿Ven? Que los echamos aquí en este envase con una servilletita para que absorban el exceso de grasa. ¿Ven? Ya se enfriaron más o menos. Están más o menos tibiacitos. Lo que vamos a hacer es que los vamos a echar aquí en estas bolsitas. ¿Ven? Estas bolsitas así plásticas. Vamos a echar nuestros fritos que ya hicimos. ¿Verdad? Recuerden que esto es vuelta y vuelta. Esto es unos segundos porque si no se pueden quemar. Esto es muy importante que los recuerden para que queden así claritos, bien bonitos. ¿Ven? Que no se vayan a quemar. Ya echamos aquí nuestros fritos. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes saben que los fritos son así saladitos. Bueno, pues les vamos a echar un poquito más de sal. Un poquito más de sal. Lo echamos aquí. Y entonces cerramos nuestra bolsita. Aquí cerramos nuestra bolsita. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer así para que los fritos pues adquieran la sal. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Entonces ya aquí tenemos nuestros fritos hechos en nuestra propia casa. ¿Ven? Como ven, lo pueden ver así en pantalla. ¿Ven? En la cámara. ¿Ven? Tendrán nuestros fritos hechos en nuestra propia casa. Bueno, como ya les enseñé anteriormente, aquí está la bolsita de los fritos que preparamos en casa. ¿Ven? Y entonces un tip que les quería decir es que yo les había dicho anteriormente que dejaran la plantilla en la nevera de un día hacia otro para entonces cuando ustedes vayan a recortar la plantilla pues sea más fácil recortar porque como está húmeda de la nevera pues es más fácil recortar y así no se les parten pedazos. Pero si ustedes no quieren esperar o la pastilla está muy fresca y se le parten pedazos aún como quiera o no quieren esperar ¿Verdad? De un día para otro pues ustedes lo que pueden hacer es que van a tomar la plantilla y van a ir al fregadero ¿Verdad? En la pluma del fregadero la van a mojar un poco la plantilla y entonces la van a dejar un platito reposar como por dos minutos y entonces luego de esos dos minutos proceden a recortarla con la tijera para que así no se les rompa. Y quedan igualitos. Pueden hacer ese tip. ¿Ven? Pues como les dije aquí tengo los fritos hechos en casa y aquí tengo los fritos originales ¿Ven? Y entonces les voy a mostrar. Aquí tengo el frito que preparamos que es este y aquí tengo el frito que es original. Miren. Miren aquí ¿Ven? El frito original y el frito que preparamos en nuestras casas. Miren ¿Ven? Igualito ¿Ven? Y saben. Sabe igualito ¿Ven? Igualito a lo original. Así que ya saben cómo preparar fritos en casa. Este pueden compartir este video con sus amistades y familiares ¿Verdad? Para que también prepare fritos en su casa y con pocos ingredientes ¿Ven? Sin salir de su casa. Compartan este video. Compartan este video y nos vemos en el próximo video porque ahora me voy a comer los fritos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!